Tenemos aquí Nowitz, la empresa de mi amigo Revencito y mi amigo Enchocas. ¿Realmente merece la pena? ¿O mi compañero Reven está vendiendo una estafa piramidal? Hoy lo vamos a descubrir en este canal. Bueno, Reven, nos ha llegado Nowitz a casa. Esto no es una colaboración pagada. O sea, están haciendo la de Wittaka, literalmente. Es decir, toma los platos y no pagan bien por tu parte. A ver, él me pidió que dice, oye, mándame. Yo te mando, bro, no te he pedido nada. Reven, explícanos un poco, ¿qué nos podemos encontrar? Bueno, Nowitz es una empresa de alimentación, de tuppers, principalmente. Sobre todo, intentamos ser bastante sanos, pero en general es para facilitar la vida. Para la gente que no quiera gastar tiempo o no tenga tiempo para cocinar, pues que puedas comer un poco más elaborado que si todo el rato comiendo, pidiendo a domicilio, ¿sabes? Porque es algo que nos pasaba. Pides a domicilio y acabas comiendo como el culo. De esta forma puedes comer un poco más sano. Como veis, la elaboración es calentar el microondas 3 minutos. Esto tú lo abres, lo abres así un poco por un lado y por el otro y lo metes dos minutos. Yo los meto todos dos minutos y medio en el microondas. ¿Sí? ¿Cuánto recomienda aquí meterlo? Entre dos y tres. Ah, entre dos y tres. Pues nada, Reven, vamos a empezar con la fabada. Fabada asturiana y salmón en salsa de puerros con calabaza y col china. Ni se lo sabe. Es una movida estos nombres, tío. Oye, tiene buena pinta, ¿no? Tiene bastante potencia. Vamos a probarlo, un poquito de fabada y tapuja asturias. Esto es una putísima mierda. ¿Pero qué mierda es esta? Está buena la fabada, ¿eh? ¿Sí o no? Bastante salvable la fabada, ¿eh? Te voy a dar un aprobado, Reven, tío. Están un poco duras, un poquito duras, pero está bueno. Sí que es verdad que las pudieras… Están un poquito duras, ¿verdad? Están un poco más hechas. Sí. Pero está bueno. Voy a probar el salmón, a ver. ¿Tiene espinas el salmón, Reven? No, las quitamos nosotros. Ah, ¿sí? De hecho, en el vídeo sale, durante un anuncio, salen quitando las espinas al salmón. A mí el salmón me parece muy top, la verdad. Está muy bueno el salmón. Me gusta más el salmón que las judías. Le voy a dar a la fabada un 6 y al salmón un 7,5. Yo voy a ser más bueno. Yo al salmón le pongo un 9. Yo creo que el salmón es bueno. El salmón está muy bueno, hay que decirlo. No lo digo porque sea mi amigo. El salmón a mí me gusta mucho. Y a la fabada le daría ahora mismo un 6,5. La verdad, siendo honesto, las judías tendrían que estar un poco más hechas. Sí, estoy de acuerdo. Está durito. Pero está bien. Vamos a por los siguientes. Vamos a por los siguientes. Vamos ahora con la lasaña de pollo. Un trocito de lasaña tiene buena pinta, eh. Lasaña de pollo. A ver si me voy a pedir. La lasaña tremenda. Platos así es fácil que estén buenos. La lasaña, chicos, es tremenda. Hay que decirlo, eh. Muy buena. Lo que más me ha gustado, de momento, con diferencia. No, pero está muy conseguida. El sabor del pollo está bastante bien. Bastante suavecita. Se te deshace en la boca. Muy sabrosa. La verdad, que la lasaña me ha gustado mucho. Yo a la lasaña le pongo un 9 también. La lasaña es para darle un 9. Nos la hemos reventado en 30 segundos. Bien logrado. Esto es secreto, ibérico, creo. Con secreto. Tú callao. Con salsa almunastreiz. Y patatas, champiñones. Y creo que esos pimientos. O sea, hay bastante temperaturas ahí. Me ha gustado mucho, eh. A pesar de que iba a estar más seco. A ver, un poquito de champiñón. Está bueno. Yo ya se lo pongo un 7,5. Un sólido 7,5. Está bueno de sabor. Está un poquito seco, es normal también. Está pasado por el microondas, pero está bastante sabroso, eh. Está bastante sabroso, bastante conseguido. Me ha gustado, eh, el secreto, tío. Estamos yendo a por platos potentes, secreto lasaña. Muy bien, eh. Muy recomendado, eh. El secreto ibérico va a ser de vuestros platos más vendidos, sin duda. Me ha gustado, eh. Me ha sorprendido, eh. ¿Qué es esto, Reben? Este es el arroz de pulpo y boniato. Yo estoy reventado ahora mismo, eh. No estamos terminando los platos, pero, claro, nos hemos comido mitad de cuatro. A ver, mirad ahí con pulpito. De momento, el arroz está bueno. Está rico, está sabroso. El pulpo, evidentemente, está chicloso. No es un pulpo súper, súper top, pero está bastante decente. El arroz está bueno, eh. A mí me gusta. Yo creo que el arroz es algo que en el microondas puede quedar bastante bien, bastante decente. A ver, vamos a pillar con un poquito de material por aquí. A ver. Bastante bueno, Reben. Me gustaría darte un palo. Te digo en serio, eh. Estoy esperando a que me traigas una mierda para darte un palo. No sé si me estás presentando los mejores platos, pero bastante bueno. Está bueno este arroz. Me ha gustado. Le voy a poner un siete. El arroz, incluso solo, me gusta más. Pero, me ha acompañado, le da un poquito de alegría. ¿Qué te ha parecido el arroz? Yo al arroz le pongo ocho fácil, sí. A mí es que el arroz me gusta mucho. A mí soy muy arrocero yo, eh. Queda bastante bien en el microondas. ¿Queda algo por probar, Reben? Queda el pollo asado a la griega. Yo estoy reventado, Reben, tío. Y esto encima ya, con la que llevábamos hablando, esto lleva ya calentado 10 minutos. Pero bueno. Yo Reben esto y ahora sí que estoy reventado. Esta. A ver. Un poquito, mira, de olor de ahí. Este para ti. Hostia, esta patata, Reben, muy bien, ¿eh? ¿Sí? Mejor que el resto, eh. O sea, pues yo pensaba que esto ya... Esta patata no sé si es más calórica o lleva un poquito más de alegría. Mira, este tozo estaba más pocho. Quiero copiar el mejor tozo de patata de Nowitz. ¿Te gusta? Me ha gustado, eh. Pensaba que estaría peor porque, coño, no está recién salido en el microondas y, hostia, a mí me ha gustado el pollo. La verdad, lo paquete que estoy lleno ya. Si tengo que hacer un ranking Reben, lo mejor la lasaña de pollo, lo segundo mejor secreto ibérico, tercero el arroz, cuarto el salmón, quinto el pollo, sexto la zavada. Sí, yo también te pondría sexto la zavada, seguro. Top uno, el salmón. Top dos, secreto. Top tres, este pollo. Top cuatro, el arroz. Top cinco, la lasaña. Top cinco, la lasaña. Soy muy fan de la lasaña. La lasaña estaba muy buena, eh, y me gusta, pero sí que es muy difícil que una lasaña esté mala, ¿sabes qué quiero decir? Pero sí que es muy fácil que un arroz de estos esté malo. El arroz es sorprendente. O sí que es muy fácil que el secreto ese esté duro y no esté bueno. Ya te digo, Reben, me gustaría criticarte, pero he de decir que estamos aquí unos cinco o seis en total y a todos les ha gustado bastante la lasaña, por ejemplo, la carne, el secreto, y está bastante conseguido. Yo también entiendo a la gente que a lo mejor no se pueda permitir esto, que diga, oye, por mucho que a mí me ahorre tiempo, yo prefiero ir al súper y cocinar lo mío y no quiero pedirme cada semana tal. Pero sí que es verdad que como una alternativa, yo, en cuanto a lo que es sabor y calidad, lo que he probado, a mí me gusta bastante. Me imaginaba que teníais buena calidad, porque estaba viendo a mucha gente que le estaba gustando bastante, independientemente del feedback que le den, pero me ha sorprendido. Luego, para mí, Reben, lo que pasa es, y ya soy totalmente objetivo, estoy intentando serlo más sincero y fuera de cámaras estoy diciendo lo mismo, os lo juro, hay alimentos que es difícil que estando en la nevera y pasados por el micrófono sean espectaculares, como por ejemplo el pulpo. O sea, el pulpo yo entiendo que para lo que está pagando la gente es un producto que probablemente no va a ser el pulpo que te vas a comer en un bar de Galicia. O la morcilla de la fabada. Esos son productos que yo entiendo simplemente pensando en lo que estoy pagando, que sé que no voy a tener una morcilla superpremium, pero bueno, es valorar si merece la pena tenerlo o no. Es que hay muchos platos que es difícil que incluso pidiéndote a domicilio te cuentes algo mejor. O sea, pídete este arroz a domicilio. Ya. No, 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 es cierto. Es que no te puedes ni pedir muchas veces un arroz a domicilio así en casa, ¿sabes? Hay cosas que es difícil. Un salmón como el que hemos comido antes. Yo a veces quiero comer sano. Si quieres comer salmón tienes que ir por cojones a un poker. Es hasta la polla ya de pedirme pokés de salmón, tío, a domicilio. Quiero comer sano y no puedo. Por eso encontré esta necesidad y por eso liamos todo este tinglaje. Bueno, el tema también de tenerlo en la nevera y decir voy al micro donde vas muy caliente y como, está bien. Porque si ya lo tienes en la nevera, lo has pagado, lo tienes, ya lo tienes. O sea, no es voy al delivery, pido, llamo, qué pido, qué busco. Ya está aquí. Bueno, Reven, pues gracias por enviarme NoWitch. Bueno, que la gente también nos deje feedback de si lo ha probado o qué me parece. Gracias a ti, bro, por esto. Que este vídeo, si te lo tengo que pagar, ¿cuándo cuesta? Bueno, pues no te va a costar nada porque no te va a costar nada porque yo voy a entrar como accionista en Huetaca. Gracias, chicos. Cuídense. Chao. 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 Gracias.